Sabumafú con el corrico y se vuelve loco. ¡Sabumafú! Es fuera de sitio. Soy Sabú al supermigo. Tiene las más locas y diversas. ¡Aquel invento de emo de todos los tiempos! Sus mejores amigos son los hermanos Crack. Todos viven en un mundo de mascotas y animales salvados. Hay muchísimos amigos en el mundo de las personas. No pierdas de vista a Sabumafú. Aquí, en Descaping Kids. ¡Suscríbete al canal!